Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Turne, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Xavi Gómez. ¿De dónde vienes? De Valencia. ¿Y por qué te presentaste, González? Bueno, una experiencia más, pues también que me vea un público más amplio, el que me suele ver por mi ciudad y pues poder trabajar un poquito más, tener más visibilidad y ojalá pues os lleve, os llegue, os llene lo que voy a hacer. ¿Y ganar con talent o no? Hombre, claro. Ah, no, no, no. ¿Por supuesto? Sí, no, para qué decir. Claro. Por supuesto, ya que estamos aquí. Adelante. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más Es que no cantaba, no me acuerdo ahora yo que no cantaba Estando contigo, 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 me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es tenerte así Estando contigo, 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 me siento feliz Cuando amanece nevando no siento la falta del sol Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color Cuando la tarde termina y el suelo se empieza a brindar Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es sentirse así Estando contigo, 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 bailando contigo, contigo, contigo Cantando contigo, 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 me siento feliz Estando con nosotros se siente feliz Y nosotros con él también La gran Marisol Es que a mí no me gusta más la versión de él que la de Marisol Yo soy cantautor Pero llevo 15 años dedicándome a la música un poco más Y claro, para vivir de esto hemos de hacer versiones Muchas veces te contratan y nos dedicamos a hacer versiones Entonces llevo arrastrando la grabación de mi disco muchos años Porque tengo canciones propias ¿Y por qué no las traes? Las tengo para la semi y la final Era la estrategia Es la estrategia, listo Es una estrategia, es una estrategia Es una estrategia Es arriesgada, es arriesgada Yo sé que es arriesgada Es muy arriesgada Mira, me encanta porque te haces tú mismo ya la entrevista Estás tú mismo ya contestando, haciéndolo todo Qué gracioso, por favor Marisol pasada por Django Reinhardt Es una cosa curiosa Que además, cuando has empezado has dicho Espero que os llegue Os lleve y os llene Tú has llegado a toda esta audiencia Gracias Es amable Bueno, es que es una maravilla No me esperaba tanto Muchas gracias Espérate, espérate Nos has llevado, nos has llevado a ese momento marisol Pero de una manera además reinterpretada Y luego hay actuaciones que te llevan a un sitio Pero te dejan vacío Y en tu caso A mí me apetece seguir escuchándote, fíjate Me apetece seguir escuchándote Eso es un sí Gracias Fíjate tú Esas canciones propias A mí me apetece seguir El problema es ¿Por qué no las traen siempre de primeras? De verdad O sea Porque también es una faceta mía Versionar y coger canciones De un estilo Y llevarlas a mi terreno Entonces quería también mostrar eso Y qué mejor que la primera fase Y no la semi y la final La semi y la final Pues me dejo algo más guapo No sé, digo yo No sé De menos a más Es un ven de humo Me dio la botina ¿Qué me lo hace? ¡Eres vito! Soy fan de este pavo Bueno, gracias Xavi Me gusta mucho tu estilo Me gusta mucho tu rollo Me caes muy bien Y creo que has hecho una actuación muy buena Muchísimas gracias, Dani Muchas gracias Fíjate Gracias Tú has cogido este tema Tan conocido Que muchas veces Cuando se versionan Este tipo de temas Cuesta salirse de la original Y que te guste un poco Esa nueva versión No tengo ni un pero que decirte Felicidades Muchas gracias, Dani A ver, qué pasa Para mí es un sí Xavi Aquí venís a arriesgaros Desde el principio No me vale Después Lo siento, pero es un no Honestidad brutal Venía preparado para tú No pasa nada Te admiro igual Y no pasa absolutamente nada Además me equivoco al principio bastante Y me ha costado entrar en el tema Lo cual yo también me hubiera dado un no Entre tú y yo, también te digo Queda entre nosotros He hecho que no He hecho que no al final Entonces Ahora te tengo que dar un no, entonces No Risto era el que le podía dar un no Yo te he molado también por otros talentos Que también he mostrado en este escenario Es un mes de motos Es un mes de humo Mira, en serio Tengo el garaje que te he comprado ocho motos ya ¿Cómo no te voy a comprar la novena? Para mí es un sí Xavi Pues Xavi Nuestro vendemotos oficial Ha colocado producto A Dani 8 A Risto no Muchísimas gracias Tienes que llegaste a mí Y doy gracias a la vida Y doy gracias a la vida Y doy gracias a la vida Y doy gracias a la vida